Es cierto que tengo 14 pedacitos de terreno donde yo nací, donde yo me crié. Y esos terrenos, antes había la ley de reforma donde decía la tierra es para quien le trabaja. Y entonces después del 2006, se hizo recién el saneamiento en aquella comunidad de Chorco y Adilés. Entonces yo tengo pedacitos donde hay agua, me hago un pedacito, así y así. Es cierto que tenemos 14 pedacitos ahí, pero yo no he pagado a nadie, son herencias de mi padre. Yo vivía ahí como comunario, cuando había virtientes y agua lo hice. Para el ex gobernador interino, tras ser imputado por la Fiscalía por supuesto enriquecimiento ilícito, se hará en la audiencia de medidas cautelares que presentará todas las pruebas de descargo, argumentando que gran parte de sus propiedades son producto de la herencia y que en la actualidad incluso tiene una vivienda en hipoteca. Por lo que argumenta que las acusaciones de la gobernación tienen fines políticos. No me da temor, sino que hace una falsa alarma a la gente, a la población, diciendo, bueno, yo ahora me descargo, seguramente en la audiencia voy a demostrarlo todo. Aquella camioneta es cierto que saqué, pero recién estoy sacando el desimpoteco, así va a contar, ahí lo va a mostrar el contrato con el banco y todo eso, no tengo ningún problema. Gracias. 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 Gracias.